Tendencia 282 comenzamos, bueno hay que hablar de la virula del mono, hay que destacar que es una enfermedad muy rara, ya que este es un virus, así es que es transmitido de los animales a las personas, bueno hay que decir que es al momento una epidemia, así lo declara la OMS, pero bueno. Y esta se ha dado en mayoría de los brotes en República Democrática del Congo, bueno se ha dado casos de pues esporádicos en otros países, pero hay que decir que se han confirmado apenas nuevamente en el Reino Unido en estos últimos días, también ha habido en partes de Europa casos sospechosos. Bueno, es una enfermedad que nuevamente pues está resurgiendo de a poco y hay que ver como esta puede ser factor de riesgo ya que hay infecciones ya de animales a personas. Este 15 de mayo hubo un eclipse lunar donde todo Latinoamérica lo pudo ver y apreciar, así es. En el mundo del fútbol, Toluca enfrentó al Bayern Leverkusen, ganaron por la mínima y en la liguilla en los cuartos de final, sí, Pachuca elimina apenas al Atlético San Luis, Tigres apenas puede eliminar a Cruz Azul, Atlas contundentemente le ganó a la Chivas, sí, y América le costó trabajo pero pudo eliminar al Puebla. En el mundo del anime, sí, se espera el manga de Dragon Ball Super donde se dará una gran pelea, sin embargo, también en el mundo del anime, Lillie regresará a Pokémon y se reencontrará con su padre. ¿Tú qué opinas al respecto de estas tendencias? Compárteme tu opinión en la bandeja de comentarios, suscríbete. Muchas gracias.